El tema que quería tocar primordialmente es este tema que se está viendo en la Liga Argentina. Esto dice Claudio Chiquitapia, que fue reelegido como presidente de la AFA, la Federación de Fútbol Argentina. No habrá descenso en la Liga Argentina, dice Chiquitapia. Esto me parece un debacle para la Liga Argentina, una de las ligas más importantes de este continente. Yo creo que cuando Chiquitapia dice que el único interés de la Federación Argentina de Fútbol es mejorar el fútbol, está diciendo mentiras. Porque lo mejor para una liga de fútbol no es quitar el descenso, es todo lo contrario. Lo mejor para el billete, para los bolsillos de los gerentes, es quitar el descenso y el ascenso. ¿Por qué? Porque ahí puede negociar quizás un mejor contrato de televisión. Pero no puede ser que el único enfoque de nuestras ligas en Latinoamérica sean los contratos de televisión. Porque no solo de la televisión se vive en Sudamérica, se vive también de la exportación de los talentos jóvenes. Y si Argentina va a empezar a implementar esto de forma ya permanente, que en su liga no hay promoción y no hay descenso, eso va a matar el desarrollo del talento joven argentino. ¿Y por qué estoy tan seguro que eso es así? Porque ya hemos visto una liga importante de Latinoamérica, como la liga mexicana, la liga MX, también quitar ascenso y descenso. Y mira cómo ha quedado el futuro futbolístico de ese país. México antes te sacaba por año un jugador, dos jugadores que hacían noticias en Europa, talentos jóvenes que llegaban a los clubes más grandes. ¿Y por qué se ha quedado atrás la selección mexicana? Porque no están desarrollando jóvenes en su liga doméstica. Argentina lo que está haciendo es creando una liga que va a alejar el talento joven y le va a entregar esa responsabilidad del desarrollo del jugador joven argentino a los clubes europeos. Si ellos implementen esto de forma permanente. Por un año. Pero no están enterrando ellos su propio cuchillo. Total. Es absurdo. Y para terminar, Karina, ¿cuál es la importancia del ascenso y el descenso? ¿Cuál es la importancia de eso en el desarrollo del jugador joven? Y la salud de la liga. Porque si tú no tienes ascenso y descenso, no tienes divisiones, segunda división, una tercera división, competitivas. Y muchas veces cuando los jugadores jóvenes no tienen las oportunidades en la primera división, tienen que buscar las oportunidades en la segunda y en la tercera. Entonces, tú creas un ambiente donde no hay tantos espacios para los jugadores jóvenes. Donde hay equipos que no van a tener el incentivo de competir. Exactamente, Mateo, esto es por un año. Sí, pero si tú eres un equipo de... Sí, pero a mí me huele a que esto se puede volver permanente. Si tú eres un equipo que está de 30, ¿cuál es el incentivo, si no hay descenso, de seguir peleando y de mejorar la situación? ¿Qué le estás enseñando? ¿Cuál es el mensaje que le estás mandando a los jugadores jóvenes que están en esos equipos? ¿Por qué la liga española y la Premier League son tan fuertes? Por el pirámide que tiene... La pirámide. La pirámide que tiene el fútbol inglés y el fútbol español. Sí. El fútbol español, tú puedes ganar un sueldo aceptable en la séptima, sexta división de su fútbol. Por lo menos suficientemente para pagar las cuentas mensualmente. Igual que en Inglaterra. Tienen hasta seis, siete, ocho divisiones competitivas. Y por eso esas ligas son fuertes. Y por eso tanto talento joven sale, especialmente de España. Yo espero que Colombia no se contagie de esta locura. Pero bueno, un pro de esto es que las divisiones de Argentina, como decían, descenso nada más en 2024, no lo van a realizar. Pero yo creo que Argentina se ha dejado embargar o dejarse llevar de las mieres del título que ha alcanzado durante la era de Chiquitapi. Y le perdonan todo. Y le perdonan todo. Es más, la asamblea tiene 45, ¿cómo se llama eso? 45 personas o delegados. Y solamente un delegado votó negativo en el tema del Chiquitapia. O sea, ya uno empieza a ver que ahí hay un monopolio impresionante en la Liga Argentina. Imagínate. Bueno. Bueno, vamos a reflejar. Ahora, honestamente, Manteo, lo que haga o deje de hacer la Liga Argentina es problema. Pero lo preocupante, Karina, lo preocupante es que Colombia, mira, Colombia, la gente... Colombia seguirá exportando allá a Argentina a todos nuestros jugadores. Claro. Y por eso los que ponen el sabor en la Liga Argentina son los colombianos por decisiones como esta. Mira. Es una tontería, de verdad. Colombia necesita todo lo contrario. La gente que trabaja en el fútbol en Colombia dice, Colombia necesita una tercera división. Y hay una cuarta. Necesita una tercera división. Yo espero que Colombia no se contagie de la misma locura. Ojalá que no. Crucemos dedos. Bueno. Crucemos dedos. 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 Crucemos dedos.